Como deseo ser tu amor De maravillas que eres tú Como deseo ser tu amor Para poder vivir así Con cada espacio de tu cuerpo Se me agiganta un gran dolor Y un gran deseo de escapar Mas si estoy lejos, mas si yo sufro Porque aunque sea de tu voz De tu figura o de tu honda Hoy me alimento y me mantengo ¿Acaso piensas que me estás pidiendo? Por esas cosas que me vas diciendo Yo solamente quiero ser tu amigo Ya que como amante fracasé contigo ¿Acaso si ignoras que intenté quererte Que en pocas horas entregué mente Pero es inútil continuar fingiendo Y al final dejarte un recuerdo rendo ¿Qué esperas de mí? Que pida perdón Que llore entre ti Por tu decepción ¿Qué esperas de mí? ¿Qué te haré tal vez? ¿Qué te haré tal vez? Que minta hasta el fin Que tengo un dolor Que tengo un dolor No me mires de ese modo No me mires de ese modo No me mires de ese modo Por favor, si ya tienes un amor, por favor, ¿qué pretendes de mi vida? Quiero que te sigas hoy, pero yo, yo no quiero más mentiras Y ante Dios, que te decidas, a quién quieres de los dos Y ante Dios, que te decidas, a quién quieres de los dos Perdona si me ves llorar, más imposible es de callar, lo que guarda el corazón Me duele tanto fracasar, casi no puedo respirar, para decirte adiós Perdona si me ves llorar, o si alguien más quiere salir, porque ya saben que te vas Si quieres, puedes llevarlos, total ya todo Te di, te di, te di, te di la ausencia que alimentó tu alma Y hoy se me rechizó Te di, te di la sonoria, también te di mi historia, ya todo te lo di Te di, te di mi nombre, al que hoy por otro hombre tiraste para atrás Te di, te di, te di mi vida, más hoy está perdida, ya todo terminó Comencé a hacer tu amor, para poder vivir así, con cada espacio de tu cuerpo Comencé a ver la luz, de la mañana y junto a mí, sentir el aliento de tu boca Comencé a ver la luz, de la mañana y junto a mí, sentir el aliento de tu boca Comencé a ver aquel, que compartiendo está tu amor, que está bebiendo aquel anís De maravillas que eres tú Como deseo ser tu amor Para poder vivir así Con cada espacio de tu cuerpo Se me agiganta un gran dolor Y un gran deseo de escapar Mas si estoy lejos, mas yo sufro Por con que sea de tu voz De tu figura de bondad Hoy me alimento y me mantengo Como quisiera ser un dios Para tenerte junto a mi Y así no muera mi alegría Como quisiera comprender Que ya por siempre te perdí Y solamente eres un sueño Como deseo ser tu amor Para poder vivir así Como deseo ser tu amor Para poder vivir así Con cada espacio de tu cuerpo Se me agiganta un gran dolor Y un gran deseo de escapar Mas si estoy lejos, mas yo sufro Por con que sea de tu voz De tu figura de bondad Hoy me alimento y me mantengo Como quisiera ser tu amor Para caerte junto a mi Para caerte junto a mi Y así no muera mi alegría Para caerte junto a mi Y así no muera